Esta película comienza con un delincuente que va a ser trasladado a otra cárcel, en eso son impactados por otra camioneta, se bajan, matan a los policías y rescatan al convicto. Y en otra parte conocemos a Mari y sus padres John y Emma, ellos van en camino a pasar el fin de semana en su casa del lago, y aquí la chica como típica adolescente le dice a sus padres que quiere ir a visitar a su amiga, arruinando los planes familiares para esa noche, pero los padres complacientes la dejan ir, le prestan el carro y le dan dinero, ella se consigue con su amiga y aquí conocemos a Justin, un chico que le invita a fumar hierba y ellas van confiadas de que el mundo es bello y no hay maldad. Mientras están aquí fumando llegan los tipos al principio, uno de ellos es el padre y el otro el tío del chico, estos tipos no parecen tener intenciones de dejarlas ir, se las llevan secuestradas pero mientras van en la camioneta una de las chicas forcejea haciendo que pierdan el control, esto les saldrá muy caro, la amiga de Mari es apuñalada y la dejan morir desangrada. Síguenos para conocer la segunda parte. No conforme con haber matado a su amiga, ahora el hombre toma a Mari y la viola delante de todos, aquí Mari toma una piedra mientras balbucea cosas, golpea al hombre y sale corriendo a un lago cercano, ella es buena nadadora, pero las balas son más rápidas y le impactan en la espalda, comienza a caer una tormenta, mientras los padres de Mari estaban cenando llegan los tipos pidiendo ayuda, estos que son buenas personas no dudan en dársela, Justin está muy descompuesto emocionalmente por lo que sucedió así que son invitados a quedarse en la casa de huéspedes. Justin se da cuenta de que la chica que acaban de asesinar es hija de la familia y la culpa hace que apenas pueda mantenerse en pie, más tarde durante la madrugada John y su esposa se topan con una horrenda sorpresa, su hija estaba fuera y herida de bala, John además nota que su hija fue violada y gracias a una pista que dejó Justin se dan cuenta de quienes son los verdaderos culpables. Síguenos para conocer la tercera parte. Uno de los tipos andaba deambulando por ahí y se topa con la chica herida en la sala y la mujer le quiebra una botella en la cabeza, padre y madre lo intentan ahogar en el fregaplatos, encienden el triturador que le devora la mano, luego le clavan un martillo en la cabeza y el tipo que está muy encabronado va donde los intrusos, aquí se consigue con Justin quien le da el arma haciéndole ver que está a su lado, le dispara a la mujer mientras que el otro hombre escapa por la ventana, nuestro prota va a buscarlo, se lo topa en una habitación pero va perdiendo, aquí llega el hijo del malo quien lo apunta con un arma pero esta ya no tenía balas, así que le clava un metal en el estómago, este tipo es el diablo. Consiguen detenerlo y al final lo vemos en un bote yendo al hospital pero hay más, esta película no sería buena si el malo no hubiese tenido una muerte digna, al final nos muestran que John lo había sedado por completo y luego metió su cabeza en un microondas haciéndole explotar y así termina esta película.